Esta mañana en el Centro de Salud Móvil, un despliegue impresionante. Bueno, las autoridades nos van a contar un poco cómo inicia esto y cómo van hasta ahora. Vemos mucha gente. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo le dejaría la palabra a una de las organizadoras. Son de las más importantes y las que han trabajado en esto. De todas maneras, hay un movimiento de gente aquí que me parece que es importante y estamos dándole a los barrios lo que realmente se merecen. Que hay mucha gente que dice, no se preocupan por los barrios. Sí nos preocupamos por los barrios. Empezamos por este barrio que es uno de los más populosos. Tan populoso es que hay alrededor de 300 chicos comiendo, aunque a ustedes les parezca mentira. Que dicen que en Salto de los chicos no, que no hay pobreza. 300 chicos vienen a comer acá. Nunca ni en su peor época, que fue la de la que trabajábamos con Miliaro, había 190, 200 chicos. Ahora hay 300 chicos comiendo, que es una locura. Que hable la que sabe. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos en nuestro centro de salud móvil, como todos los miércoles. Hoy, cada miércoles va creciendo un poco más. Y este miércoles especialmente tenemos la visita de la unidad odontológica de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, brindando atención odontológica acá en el lugar. Tienen tres consultorios, hacen prácticas acá, se inician tratamientos, se dan talleres de salud bucal. Eso ya lo veníamos haciendo, pero hoy con la atención en este lugar. Además, súper cálida la atención de los profesionales. Y bueno, y sumando cada vez más propuestas, como siempre estamos con vacunación, con salud sexual, con salud mental, que está Mika Perak, acá representando a salud mental. Desarrollo social, que está Laura Oviedo. Bueno, acá está Violeta Basílico. Están las chicas de promotores comunitarios. Y hoy estábamos hablando de otra propuesta que estuvo buenísima a partir de la iniciativa de Luciano. Tenemos un sector de peluquería por parte de la dirección de niñeces y están haciendo cortes de pelo a un montón de nenes. Cada uno elige qué quiere. Y ahí estamos viendo un montón de cabezas con degradé y líneas. Bueno, me encanta, me encanta porque además tiene esto, ¿no es cierto? Hay una parte social, una parte de ayuda y una parte también donde de alguna forma también se divierten. Los chicos también vienen buscando una respuesta a una necesidad, ¿no? Sí, sí. Perdón, porque me parece que lo importante es que nosotros tenemos esa concepción de la salud. No es solamente las áreas específicas de salud. Un ambiente sano, divertirse, vivir una vida libre de violencia. Es parte de lo que nuestro equipo municipal cree que es la salud y por eso así nos conformamos. Perdón. No, no, justamente iba por la misma vía porque todos hablamos más o menos de lo mismo. Esto de tener una integralidad tanto para la salud como para el resto de las áreas, ¿no? Es muy importante el trabajo que hacemos cada miércoles de todo el equipo de la MUNI ir trayendo sus propuestas con esta impronta que atraviesa a todas las áreas de la municipalidad pudiendo llevar a la gente, a los barrios, soluciones y llegar con salud y con estas propuestas que son muy necesarias. Sí, de la región sanitaria cuarta que se coordina para todos los municipios que están en la región, camiones odontológicos, también a veces venimos con salud sexual integral. Vamos a los municipios, se coordina generalmente con las secretarías de salud y se traen los dispositivos con profesionales de La Plata y atienden. Eso es por lo que vemos este camión, ¿no es cierto? Sí, son camiones equipados que ya vienen con los insumos todos, se coordinan con las secretarías de salud y se traen a los municipios. No falta nada. No, Camilo, ¿qué significado le das, no, a la llegada de estos dispositivos asaltos desde la municipalidad? Bueno, un poco es el trabajo que se viene haciendo todos los días. Hay barrios que tienen atención primaria de la salud para prevención de enfermedades y además hay un trabajo sanitario muy grande en donde no hay una sala de atención primaria. Tratamos de que la municipalidad esté presente, si bien no de manera permanente, pero acá están todas las áreas de la municipalidad y es una herramienta del Estado que se le acerca a los vecinos. Muchísimas gracias. A ustedes.